¿Por qué no remamos, mi pobre? ¿No es mejor remar? Está bien Está bien Yo le he remo, Taita, si quieres ¿Dónde están los remos? No hay remos ¿No hay remos? Hay uno Tiene que haber por lo menos uno ¿Dónde? No, ese es malo Eso no es un remo Ese es remo Y ahí hay otro remo Ese es el de Ayaya profesional Ese es el de Ayaya profesional Ah, ya Está malito Doesn't stop Tak No, no, no No, no